Si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar y lanza tus penas al viento y el viento las volará, las volará, las volará. Si a punto estás y ha de llorar, un gran esfuerzo haz de hacer, pues sabes bien que ha de pasar y lanza tus penas al viento y el viento las volará, las volará, las volará, las volará. Si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar y lanza tus penas al viento y el viento las volará, las volará, las volará, las volará. Si triste estás por un amor que te dejó un gran dolor, debes dejar ya de pensar y lanza tus penas al viento y el viento las volará, las volará, las volará. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Gracias.